Continuando en la lucha contra el robo de energía, la empresa desarrolló un operativo técnico al norte de la ciudad de Barranquilla, concretamente en el edificio Rivera Alta. Es un conjunto residencial constituido por varios bloques en los que se encontraron 29 casos de manipulaciones, 24 de ellas en los medidores, 4 líneas directas y un puente, todas con el objetivo de apropiarse del servicio de energía eléctrica. Los cálculos estimados ascienden a 20 millones de pesos mensuales. También a través de esta modalidad, las personas se abstenían de pagar el impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad ciudadana. La empresa sigue trabajando firmemente para combatir esta conducta que afecta la calidad del servicio. A la fecha, ya llevamos más de 440 procesos penales en los que se han avanzado de manera importante. Hay muchos casos que ya están próximamente a que sean juzgados por el juez competente y se pidan las condenas respectivas. Por lo tanto, invitamos a la comunidad que se abstengan a desarrollar estas conductas y que tomen la energía de manera legal.